Nosotros somos del Colegio Sagrada Familia. ¿De qué curso? Yo soy de cuarto A, somos cuartos y terceros. Yo les voy a hablar del Martín Pescador. El Martín Pescador habita en aguas claras, tranquilas y rodeadas de árboles. Este pájaro es de color azul turquesa, con destellos verdes metálicos y su vientre es de color naranja. Estos colores son para que las personas que vienen de otros países no lo confundan con otros pájaros. El Martín Pescador, su forma de pescar es posarse en una rama hasta que encuentra al pez que se va a comer y luego se tira en picada sobre él, lo atrapa con la cabeza y luego lo golpea y se lo come. El Martín Pescador anida en noviembre y diciembre y pone de 5 a 6 huevos. La dieta del Martín Pescador consiste además de pescado en salamandras, ratones y cangrejos de río y algunos insectos acuáticos. El tucuquere se alimenta de conejos, ratones y culebras. Esta ave también es carnívora y carroñera. Se aprovecha de sus excelentes sentidos que son la visión nocturna y el oído. El tucuquere se pone de 2 a 4 huevos, a veces 3 y hace de su nido en el piso de arena, madera y pasto. El aguilucho es un cazador solitario. En campos abiertos, planea en círculo para lanzarse en picado contra su presa. Su región alimenticia son los mamíferos, aves, reptiles y caracoles. También ratones y lauchas. El aguilucho realiza un vuelo planeado, pero también describe un vuelo estacionario. Es común verlo descansando al lado de la carretera, alumbrado, eléctrico. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!